Enfocado a tu en la chamba De arriba a abajo me muevo Me navego tranquilito Aunque andemos en el refuego No soy diablo, no soy santo Sé muy bien a lo que vengo Mi ranchito entre montañas Es Santiago Papasquearo Orgulloso así me siento Saber que soy de Durango Nunca olvido mis raíces Y todo lo que me ha dado Como lobo en la manada Sin hacer mucho relajo Serio y de pocas palabras De respeto y de trabajo Las acciones hablan solas Es un dicho comprobado Los planes son muy privados Los movimientos silenciosos Círculo de amigos pequeños Rezos al todopoderoso Y aunque sé que el sueño es caro Enfocado voy por todo Mi motor es mi familia Y también es mi retoño Y puro boca de rollo Amigos y viejos En el Monterrey y Saltillo Triángulo donde navego Si me miran bien vestido Y en diferente carro me muevo Resultado que hoy se mira Me llevo a buen tiempo hacerlo César Hernández mi nombre Mucho gusto me presento Sebastián mi gran orgullo Muy pronto ya nos veremos Al cesar lo que es del César Y no lo ando presumiendo Los planes son muy privados Los movimientos silenciosos Círculo de amigos pequeños Rezos al todopoderoso Y aunque sé que el sueño es caro Enfocado voy por todo Mi motor es mi familia Y también es mi retoño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!